Si un cuerpo reduce su masa a la mitad y duplica su rapidez, entonces su energía cinética, y se nos preguntan si se reduce, se aumenta o queda igual. Entonces vamos a partir definiendo qué es la energía cinética. Entonces la energía cinética es equivalente a un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética, originalmente. Entonces nos dicen que ahora hay un cuerpo que reduce a la mitad la masa. Es decir, la nueva masa sería equivalente a m medios. Ya que si la masa en un comienzo es m, ahora la masa reducida a la mitad sería m partido en 2. Y nos dicen que duplica su rapidez. Es decir, la rapidez en este caso sería el doble, o sea 2b. Entonces si la velocidad originalmente era b, ahora la rapidez va a ser 2b. Y nos preguntan qué pasa con la energía cinética. Entonces calculemosla. Energía cinética igual. Un medio, eso es siempre lo mismo, multiplicada por la masa. Y la masa es m medios. Entonces acá correspondería ir un m medios. Multiplicado por la velocidad al cuadrado. La velocidad en este caso es equivalente a 2b. Entonces nos quedaría 2b entre paréntesis al cuadrado. Ok, entonces ese un medio se mantiene y nos quedaría m partido en 2, multiplicado por 2b al cuadrado, que es equivalente a 4b cuadrados. Y si podemos simplificar el 4 con el 2, y nos quedaría entonces un medio, multiplicado por, y acá nos quedaría entonces 2mb cuadrado. Ok, finalmente podemos simplificar de nuevo esos dos, y nos quedaría mv cuadrado. Esa sería la energía cinética final. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que originalmente la energía cinética era un medio de mv cuadrado, y ahora la energía cinética es mv cuadrado. Entonces uno observa que esa cantidad que está acá es exactamente la mitad de esta cantidad que está acá. Ya que si esto es mv cuadrado, ahí dice la mitad de mv cuadrado. Entonces esto es la mitad de eso. Visto de otra forma, podríamos decir también que esta cantidad es el doble de esa. Entonces, ¿qué pasó con la energía cinética? Si originalmente era eso, ahora se duplicó, es decir, aumentó en dos veces. Por ende, la respuesta correcta sería D.